Bienvenidos a Semana en Vivo, hoy estamos con Sergio Fajardo, ex candidato presidencial por la Alianza Verde, ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín, en fin, que ha venido aquí muchas veces a Semana en Vivo. Bienvenido aquí, doctor Fajardo. Qué gusto, muy buenas noches, un gusto estar acá, sentado, diferentes las condiciones. Sin ninguna candidatura a cuestas, pero con saco, con saco, es la primera vez que quiero decirle que desde que lo conozco, que es hace muchos años, pocas veces lo he visto con saco. Además, estoy estrenando. ¿Estás estrenando? Sí, claro. Dije, pues voy a sorprender a María Jimena. Ah, caramba, va para... Pero dije, pues me voy a poner el saco y de vez en cuando, entonces, ¿qué tal? No, está bien, me sorprende, parece un candidato. Yo soy puro ex, ex alcalde, ex gobernador, ex candidato, pero quería hacer una observación, María Jimena, yo fui candidato a la presidencia por la coalición Colombia. Ah, no por la coalición, sino por la Alianza Verde. La Alianza Verde y Compromiso Ciudadano. Sí, por la Alianza Verde comenzó, no, no comenzó por ahí, usted comenzó, es que aquí se equivocaron. Bueno, pero no importa. Es por esta coalición, además que usted... La coalición Colombia, sí. Sí, 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 sí. Exactamente, anotación de mi productor, por favor. Y es cierto, y hablando de eso, una de las... cuando lanzamos la... y se lo digo además con mucha franqueza, cuando comenzamos a anunciar que usted venía, lo primero que la gente empezó a responder en el hashtag de Semana en Vivo es pregúntele si... ¿por qué sacó ese trino? Ese trino que usted tanto le ha... yo creo que le ha costado, que es cuando terminó su campaña política y no ganó, cuando ganó y puso cuatro millones y medio de votos. Cuatro millones seiscientos. Cuatro millones seiscientos de votos. Y después, de alguna manera, como no sabemos por qué, sacó el famoso trino diciendo que se iba a ver ballenas, a ver las ballenas. Yo le cuento, yo todavía me sigo sorprendiendo, me han preguntado ya varias veces, ahora pues volviendo a conversar. Dice así, vea, aquí lo tengo, un sueño de muchos años que por fin realizo este fin de semana, ir a ver las ballenas en el Pacífico, lejos del Mundial del Ruido, en la selva. Claro, eso fue a pocos días de que había terminado su campaña en la primera vuelta. Bueno, pues es una buena oportunidad porque a mí todavía me sorprende que haya una preocupación por eso. Explico. Mucha gente dijo, pero caramba. Sí, y me han dicho, pero mire cómo le han dicho. Que no hay derecho que haya dicho que usted se va a hacer eso, a ver ballenas, cuando sus electorados, su electorada estaba esperando que le diera línea. Pero ya voy a explicar. Y me han hecho caricaturas y todo eso. Yo no me mortifico por eso, la verdad, sea dicha. Pero explico. La campaña terminó el 27 de mayo. Domingo. Perdimos. Yo salí, dije públicamente, es 1%. Yo no voy a decir que hagamos un reconteo. Hay que aprender a perder, entender que se gana, se pierde. Esto significa muchísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Después, por supuesto, la preocupación que viene a continuación es cómo va a votar en la segunda vuelta. Yo, esa misma semana, el jueves, escribí explicando por qué iba a votar en blanco. Lo escribí, lo expliqué, lo publiqué en las redes. Decidí, yo voy a votar en blanco y di toda mi argumentación y la hice pública. No le dije nunca a nadie vote por este o por este o vote en blanco como voy a votar yo, sino era una explicación personal acerca de mi voto. Dentro de la coalición Colombia, como estaba mencionando anteriormente, Jorge Robledo votó en blanco. Nosotros tuvimos conversaciones con Claudia López y Antanas Mocos alrededor de todo este tema. Antanas Mocos y Claudia López votaron por Petro. No, ningún problema. O sea, era esa la condición. Y después de todo eso, pues yo, viene un puente y voy a hacer, ¿y saben qué dice? A descansar, porque estaba cansado, porque iba a estar con mi esposa tres días. Claro, porque... Por descansar. Y era en Nuquí, donde iba a haber ballenas. Es divino, además. Es un sitio que se lo recomiendo a todos ustedes para que vayan a un sitio de Colombia. Y yo me fui a descansar tres días. Yo todavía sigo sin entender qué fue lo que yo hice de mal. Si se puede hablar de haber hecho algo mal, soy serio. Yo soy responsable. Y pasé, descansé. Es natural. Yo no entiendo cuál es el problema. Sí, tal vez lo que dice la gente, y además se lo pregunto, porque es lo primero que reaccionaron, es la primera pregunta, es esa. O sea, dicen, ¿por qué estaba en esa, digamos, como en ese pensamiento de irse a ver ballenas cuando, de todas formas, había una situación complicada? Íbamos para una segunda vuelta y la idea era que querían, me imagino, verlo a usted, si era, en ese caso, haciendo la campaña en voto en blanco, pero por lo menos era casi como que no querían que usted se fuera de la escena política. Eso ya es otra razón y yo agradezco a personas que me dicen y que participen, etc. Pero, repito, yo soy serio con las cosas que digo y hago. Esta es la razón. Lo escribí, lo expliqué. Voy a votar en blanco por esto, por esto y por esto. El sentido de cada voto para nosotros es un acto de confianza, es un voto libre. Yo vengo diciendo que no deben ser ni Petro, ni Duque y Uribe. Porque esta ha sido mi argumentación, yo voy a votar en blanco. Y lo expliqué, repito, es un voto individual. Y fui irrespetuoso con toda la gente. De hecho, yo no me puse a hacer campaña, sino cada quien tome su posición. Había, por supuesto, una gente que quería que votara por Petro, otras probablemente querían por Duque, pero yo no iba a votar ni por Petro ni por Duque. Y lo expliqué. ¿Y por qué? Explíquenos aquí otra vez. Porque yo vengo de ser candidato, donde estamos en una confrontación política por meses. Y vengo una y otra vez diciendo por qué no esta persona, por qué no esta persona y por qué lo que yo representaba como candidato a la coalición Colombia era lo que Colombia necesitaba. Y lo explicaba con toda la seriedad. Qué es tibio, qué tal cosa. No se preocupe que yo a nadie ofendí, a nadie grité, a nadie no desentoné con nadie. Fui irrespetuoso, serio. Y sacamos una gran cantidad de votos. Y de hecho, la votación en cabeza mía de la coalición Colombia fue extraordinaria. Es que recuerden lo que ocurrió. Sí, 4.600.000, fue impresionante. Pero además, por una razón, recordemos un poco. Terminó la campaña, las elecciones al Congreso de la República y la consulta presidenciales, donde Iván Duque y Gustavo Petro se destacaron. Todos los reflectores estaban sobre ellos. El país está polarizado. Es Petro contra Duque. Yo, Sergio Fajardo, tuvimos un muy buen desempeño con respecto a la Alianza Verde y el Polo Democrático, la coalición Colombia, para la campaña al Congreso, para los lugares que logramos en el Congreso, los escaños. Y quedé rezagado en esa confrontación. Petro, por lo menos, me llevaba 15 puntos. Entonces, lo normal en política, y esto es lo más difícil, es que ya perdieron. Esto es entre ellos dos. No hay nada que hacer. Y nosotros trabajamos. No nos rendimos. Y digo nosotros, estoy hablando en plural, con Robledo, con Claudia López, con equipos por toda Colombia, por nuestros volantes. Fuimos los que menos dinero utilizamos en la campaña. La campaña más austera de todas en Colombia fue la nuestra. Trabajamos, la luchamos. Yo hice el símil de vamos subiendo por el alto de letras. Ese es un premio en montaña. Vamos a llegar a la cima. Y sobre la raya los voy a pasar. Y trabajamos y trabajamos sin rendirnos. Las encuestas. Organizaron unas encuestas para decir que Germán Vargas Lleras iba a ganar las elecciones. De todo. Y nosotros nos mantuvimos serios. Y trabaje. Y lo hicimos. Todos, incluyéndome a mí, por supuesto. Y por nada, alcanzamos a Petro. Y dentro de todos los escenarios que se barajaban y lo que daban las encuestas, porque una semana antes ya no se puede... Faltando una semana ya no se pueden publicar encuestas. Era que venía subiendo a pasos extraordinarios. Y que si pasaba la segunda vuelta, le ganaba a Duque Uribe. Yo utilizaba la expresión de Duque Uribe. Y eso fue lo que hicimos. Y competimos. Y remontamos de una manera extraordinaria. Entonces, fui serio. Yo fui serio con las personas, con el país, con los contrincantes, con todo respeto. Y ya. Entonces, pues, había gente que quería que yo votara por uno o por el otro. Pero yo fui a descansar, como me decía. Sí, sí. Y otra de las preguntas que hay por ahí en las redes cuando lanzamos la noticia que íbamos a hacer esta entrevista aquí en Semena en Vivo, es que me preguntan muchos, preguntaron, pregúntele a la profesor Fajardo, si en una eventualidad futura, si vuelve a haber una primera vuelta, y ustedes se vuelven a encontrar con Gustavo Petro, ¿haría usted una coalición con Gustavo Petro para una segunda vuelta? Mire, esa pregunta, sinceramente, pues no la voy a responder porque no tiene sentido dentro de todo esto. De hecho, yo dije desde hace dos años hasta el último día, estoy seguro que aquí lo dije la última vez que conversamos antes de las elecciones, yo había dicho, esta es la última vez en mi vida que yo soy candidato. ¿Lo dijo acá? Por eso, y lo dije y lo repetí, dije, yo espero salir en el 2022, el 7 de agosto del 2022, y dije además públicamente que yo quisiera ser rector de una universidad para volver al lugar de donde yo vengo, de donde salí del mundo académico a recorrer y hacer política en Colombia para trabajar con jóvenes, con maestros, con profesores, y eso fue lo que yo dije. Y lo dije públicamente, y yo no lo dije por charlar ni por molestar a nadie, y después de esta elección, pues yo he estado confrontado con la cantidad de personas que votaron por nosotros, por mí, la cantidad de personas que nos dicen, profesor, no se desanime, tiene que seguir, siga participando en política. Y yo, teniendo en cuenta eso, y he pensado y he pasado por diferentes momentos, como se pasa después de una campaña que es algo tremendo, tengo la obligación de compartir y participar en política para acompañar a muchas personas que han trabajado conmigo, con nosotros, con Compromiso Ciudadano, para ayudar a formarse, para que puedan participar en el 2019, para que haya muchas personas que repliquen todo este sentido de la política que nosotros hemos construido, un profesor, y estamos preparando una escuela de formación política, vamos a ir por muchas partes de Colombia, yo tengo esa responsabilidad con tanta gente que prepara. ¿Y eso es para el 2019? Para el 2019. Vamos por pasos, ¿sí? Y es ahí donde voy yo, entonces yo no estoy pensando en coaliciones, en el 2022 falta mucho tiempo, por supuesto que hay muchas emociones. Entonces, le hago esta última pregunta y salimos de este pedazo de, digamos, de entrevista, que es esta parte de la entrevista, es usted, hay mucha gente que dice, y también lo decían las personas que hicieron, por lo menos participaron en el hashtag que abrimos cuando anunciamos su entrevista, hay gente que dice, y mucha gente la decía, de hecho hoy, que usted es el responsable de que, digamos, la centro izquierda no hubiera ganado, porque si se hubiera aliado con Petro, otra historia hubiera sido en este país. Pues yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Ahora, hay personas que piensan eso y lo dicen. Uno puede mirarlo de diferentes ángulos. Uno es el siguiente. Si vamos a mirar las encuestas y miran los resultados, lo que decían esas encuestas, siempre las encuestas dijeron, en un enfrentamiento entre Petro y Duque, Duque le gana, y además las encuestas daban una diferencia alrededor del 12-14%, que fue lo que pasó. Primera observación. Suponiendo que las encuestas, que de hecho fueron bastante cercanas a lo que ocurrió en este caso en Colombia. Dos, esas encuestas decían que si yo pasaba la segunda vuelta, le ganaba a Duque. Entonces uno podría haber dicho, en lugar de haber votado por Petro, debían haber votado por mí para ganarle a Duque. Si ese es el tipo de argumentación. Y eso es lo mejor que yo puedo decir. Claudia López y Antanas Mocus votaron por Petro. Robledo y yo votamos en blanco. Fuimos respetuosos y esas son las reglas. Si estamos en una competencia, entonces me asignan un gran poder. Decir que si yo hubiera hecho esto, entonces hoy no estaría de presidente Duque. Yo no partí. Ese no es el tipo de lógica en la que yo me quedo enganchado, reflexionando. Yo fui serio, fui respetuoso con la gente, cumplimos con lo que dijimos y eso fue lo que hicimos. Y yo expliqué mi voto. A gente que no le gustaba, está bien. Estamos en política. Pero yo no creo que yo sea el responsable, que Duque sea el presidente. Y contraargumentando podríamos haber dicho, si hubieran votado por mí, el presidente sería yo. Capítulo cerrado. Eso es el pasado. ¿Para dónde vamos a nosotros adelante? Y hagamos una buena política y ya. Ahora, tampoco es cierto muchas cosas, o más bien, si es cierto o no, todos esos rumores que hay que dicen que una parte grande de Compromiso Ciudadano, de las personas que votaron por usted y que fueron parte del Compromiso Ciudadano, se fueron con Duque y están con Duque en el gobierno. Eso es falso. Pero bueno, lo que pasa es que se acaba de terminar un capítulo de la política que continúa. Y entonces aprendimos a hacer la política con las redes. Aquí sí ya las vimos a plenitud. O sea, los años, en el 2010, cuando estaban Tanas Mocus de candidato a la presidencia por la Ola Verde y yo era candidato a la vicepresidencia, se decía, es que los jóvenes se conectan en las redes, pero no votan, etc. Este de 2018 ya es otra historia. Las redes en toda su expresión más profunda como parte de la política. Es un capítulo bien interesante y bien importante. Y dentro de ese mundo, entonces se convirtió parte de qué se dice. Se dice cualquier cosa. No hay ningún tipo de rigor. Pues las mentiras que circulan, los comentarios, las expresiones agresivas, resentidas. Hay todo tipo de cosas. Entonces, pues hay unas personas que se la pasan diciendo que por mí no ganó Petro, que por mí, que personas que estaban con nosotros votaron por Duque y que están ahí en el gobierno. Entonces, que usted es el caballo de Troya de Uribe. Sí, el caballo de Troya de Uribe. Pues uno se puede quedar todo. Yo, por lo general, nunca comento esas cosas. Yo lo comento contigo porque me estás preguntando. No, porque me parece interesante para salir de esta. Sí, yo entiendo. Eso no tiene ningún sentido. A nosotros nos enfrentamos, hicimos la política, llegamos, participamos en los debates, yo mantuve una línea de comportamiento, etcétera. y se pierde y se gana. Pero las personas que se quedan en eso, pues realmente están equivocadas y yo les diría, pasen la página porque vamos para adelante, porque pues eso no tiene sentido. Entonces, pasemos esa página ya y vamos a lo que está pasando hoy. Fíjese que usted mismo dice que llegó acá, no solamente a Semana en Vivo, sino a muchas otras sitios donde hizo entrevistas como candidato y usted dijo que esta era su última oportunidad. Pero yo creo que usted está echando para atrás esa frase y esa premisa. Estoy pensándolo. ¿No es verdad? Dígame la verdad. Porque además leí la entrevista del tiempo, dice también lo mismo, que usted va a seguir manteniéndose independiente, pero va a ser muy presente o estar muy presente en el 2019. Pregunto, ¿en coaliciones con quién se va? Y es importante explicarlo. Primero, yo hago parte del movimiento que yo he liderado desde hace 19 años. Sí. Hace 19 años empecé yo en la política, empezamos. Nuestro movimiento se llama Compromiso Ciudadano. Nosotros hemos participado y hemos sido constantes. Yo fui alcalde de Medellín, Alonso Salazar fue alcalde de Medellín, yo fui gobernador de Antioquia, candidato a la vicepresidencia, candidato a la presidencia, con personas en diferentes partes. Hemos participado en política. Hemos hecho política, hemos honrado la política y hemos hecho un tipo de política. Y todo eso no hemos podido tener la personería jurídica. De hecho, en los acuerdos de paz, había dentro de los acuerdos, decía que nuevos movimientos podían conseguir la personería jurídica por un mecanismo diferente a participar en elecciones en el Congreso de la República o con una lista al Senado que tendrían que inscribirse por firmas, con una cantidad de condiciones, y no permitieron en la reforma política. que se pudieran formar nuevos partidos políticos. Y de hecho, ahora nadie habla de eso. Se ha dado la discusión acerca de Petro, que cómo es posible que no le den personería jurídica a su movimiento, porque él está en el Congreso de la República. ¿Pero usted está en lo mismo? Pero hemos perseverado y hemos participado y hemos recogido firmas y hemos, repito, participado en todas esas cosas. ¿Y en qué estado está el Consejo Nacional Electoral? Yo nunca le pongo mucha atención al Consejo Nacional Electoral, porque ellos tienen, es un nuevo consejo, ya le negaron la personería jurídica al grupo de Petro, y yo creo que no nos van a dar a nosotros ninguna personería jurídica. Yo creo que tendrían que, ahora que se habla de reforma política, pues en la reforma política... No debería meter ese pedazo que había en la reforma política. Sería una obligación, pero yo dudo mucho... Pero los partidos políticos se enfrentan, los grandes partidos políticos se fueron en contra de esa... Por supuesto. ...de esa parte, digamos, de la reforma. Aquí se discutió mucho en Semana en Vivo. Claro que se van en contra, porque saben que Colombia está cambiando, y no es un accidente que Gustavo Petro y yo, como candidatos, si usted suma los votos que nosotros sacamos en la primera vuelta, por fuera de los partidos políticos tradicionales, sacamos más votos que los partidos políticos tradicionales. Y Colombia está cambiando profundamente. No es charlando lo que ocurrió en la primera vuelta, lo que ocurrió en la segunda vuelta, lo que ocurrió en la lucha, en la consulta de anticorrupción. Eso es un mensaje muy potente de la ciudadanía. Los partidos políticos saben que nosotros somos una amenaza. ¿En qué sentido? En una amenaza política, porque es una política diferente. Pero no me quiero desviar de la pregunta. Entonces, nosotros hicimos algo que yo valoro muchísimo y es que construimos la coalición Colombia, pero nosotros no demoramos siete meses discutiendo. Nosotros hicimos un programa detallado. Eso no fue Robledo y Claudia, juntémonos acá para ganarnos estas elecciones porque nos va a ir bien, sino fue un trabajo serio. Y eso es importante. Y nosotros vamos a organizarnos en toda Colombia, donde tenemos presencia. Repito, nuestra escuela de formación política tiene que ver con qué significa la política, cómo entendemos nosotros la política para hacer la campaña, para hacer un plan de desarrollo, cómo se hace un plan, un programa de gobierno que después se convierte en un plan de desarrollo con nuestra gente para que sean buenos, buenas candidatas, para que tengamos fuerza de proponer y hacer una política diferente en todas partes, que no sea solamente el candidato presidencial es Fajardo y miren lo que hace él, sino en todos los rincones. Y en cada lugar tendremos que discutir acerca de con quién nos vamos a encontrar, cómo hacemos una, si nos vamos a aliar con alguien, cuál es el contexto de esa alianza, cuáles son las reglas de juego, cuáles son los programas. Vamos a hacer política en serio. Y yo me tomo muy en serio a ser política en serio. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. O sea que ya comienza la campaña otra vez. Por supuesto. Y estamos, y fíjense ustedes, que después de todo, 2016 campaña para el plebiscito, 2017 nosotros recoger un millón de firmas, 2018 campaña al Congreso, 2018 campaña a la presidencia de la República y se acaba de terminar la campaña, la consulta anticorrupción. O sea, llevamos cinco campañas en dos años y medio, en diferentes formas. Y ya empezó la que viene del 2019. Y es en ese terreno que nosotros queremos participar. Naturalmente, establecimos una relación, y yo me siento orgulloso de eso, la forma como trabajamos con el Polo Democrático, en cabeza de Jorge Robledo. Otros del Polo Democrático nunca apoyaron. Sí, como el grupo de Iván. Nunca me apoyaron, ellos querían a Petro. Se fue a Petro. Y yo nunca me quejé. Ustedes nunca me oyeron decir una palabra destemplada, ¿por qué si el Polo Democrático me está apoyando a mí? ¿Ustedes por qué no me apoyan? Si ustedes me hubieran apoyado, hubiéramos quedado presidente. Nunca. Porque yo soy serio en eso. Uno está donde quiere estar, no puede estar forzado a estar en ninguna parte. Nunca he dicho una palabra sobre ellos. Ni sobre Ángela María Robledo, que era el Partido Verde, y renunció y se fue con Petro. Yo nunca me he referido a ella, ni me he quejado porque no hayan apoyado, o que algunas personas del Partido Verde no nos apoyaron. Siempre. Cada quien donde tiene que estar. Y por eso, cuando yo hablo, estoy hablando con la autoridad moral para decir lo que estamos haciendo. Entonces, y trabajamos muy bien. Trabajamos muy bien. Y a mí me decían, desde el comienzo, ¿usted cómo se junta con Robledo? Es que mire que usted está con Robledo, y entonces es de izquierda, y mucha gente se le va a ir. Y yo fui respetuoso con Robledo, desde el día uno hasta el último día. Y lo hicimos muy bien, y fuimos serios, y él respetó el programa. Y así lo hicimos, y con Claudia fue exactamente lo mismo. Y yo le quiero hacer otra pregunta por el tema de Claudia, porque mucha gente dijo, uy, ¿pero cómo va a cometer ese error, Sergio Fajardo, de nombrar a una vicepresidenta como Claudia López? Que es una, digamos, era una cosa muy novedosa, digamos, en la política colombiana, por, no solamente como es Claudia, sino por su condición, que ella lo hace público, además no tiene ningún problema en decir que ella es gay. Usted se lanzó al agua, y fíjese que este país cambió en el fondo, porque yo, muchos pensaron, eso le va a quitar votos, ¿le quito votos Claudia López? Yo no creo, sinceramente, yo creo que ella trabajó muy bien, con Claudia tengo discrepancias, hemos tenido, pero en la campaña trabajamos muy bien, fue una mujer leal, le puso toda su energía, toda su inteligencia, y Colombia cambió, es que Colombia está cambiando a pasos agigantados, es lo que no han querido entender muchas personas, y no importa la condición sexual de una persona, lo que significa es el valor de las personas, y yo creo que eso es muy bonito de nuestro país, en todo el territorio, la gente ya se pone por encima de disputas obsoletas, que no tienen sentido, y nosotros lo demostramos, y se puede hacer política diferente, y esta Colombia es muy madura, yo había tenido la oportunidad de recorrer en el 2010 y en el 2018, y de hecho, yo estoy a pie desde hace 19 años, porque yo aprendí a hacer política a pie, y así fue, hicimos, esta generación de jóvenes que hay hoy en Colombia, es extraordinaria, y no son los millennials, son los que están hoy en una... Sí, yo estoy de acuerdo, es extraordinaria, no son esa caricatura que se hacía, no, ellos se la pasan en otro mundo con sus... No, es un grupo maravilloso, inteligente, yo fui por todas las universidades públicas, abierto, podían hacer preguntas, donde yo voy se pueden hacer preguntas, no es que yo dé un discurso y aplauden a mi Dios que se fue, no, preguntas, las preguntas, la apuesta por el desarrollo ambiental, en toda Colombia hay preocupación por el tema ambiental, es una generación joven inteligente, que está por encima de toda una cantidad de cosas obsoletas, la preocupación por el desarrollo de las mujeres en Colombia, Colombia, en ese sentido yo me siento muy orgulloso, y veo esa generación, y esto es para continuarlo, y es en la política, y son serios para el respecto a la política, les interesa, y capaces de discrepar, de presentar argumentos, eso es una parte de las más emocionantes de lo que yo viví. Usted ya puede tener más o menos como una opinión de lo que está pasando, después de un mes, casi digamos, más de un mes que lleva el presidente Duque en el poder, ¿cómo definiría usted este primer arranque del gobierno Iván Duque? En temas, por ejemplo, pilo paga, ya no hay, dosis mínima, la quiere reformar, quiere volver al glifosato vía aéreo, bueno, hay una cantidad de temas que poco a poco se están vislumbrando, otros que los ha mantenido, dos reformas, una reforma tributaria, que todavía no sabemos cómo es, y un ministro, Carrasquilla, que después le pregunto por él, cuestionado hoy por una columna demoledora de Daniel Coronel, por sus negocios privados. ¿Cómo le ve a Iván Duque? Y yo le he puesto mucha atención y trato de ser razonable en todo eso. Yo veo un inicio dubitativo, con mucha incertidumbre y falta de claridad. Me explico. Faltando dos semanas para que se posesione al presidente Duque, recuerden que estaba el país en toda esta discusión acerca de la acusación contra Álvaro Uribe de la Corte Suprema. Dos semanas Colombia hablando de que este señor en una cárcel dio un testimonio, que se cambió, que el otro. Un ambiente muy nocivo para un país estar hablando de criminales en cárceles, toda una discusión acerca del expresidente de Colombia, que además es el mentor político del presidente de la República. Ya parece que hubiera pasado como un siglo, pero el discurso del señor presidente del Senado y el discurso del presidente de la República, para mí fueron un capítulo increíble de la política. La forma como el presidente del Senado se refirió, la forma como habló, el resentimiento, la agresividad, fue, a mi modo de ver, una nota discordante, muy, pero muy dañina para Colombia. Porque a continuación venía el presidente de su mismo partido para hablar de que tenemos que unirnos entre todos. Y eso, para mí, marcó el terreno donde nos venimos moviendo. Y han pasado una cantidad de incidentes que tienen, nos ponen, desde la perspectiva que yo veo las cosas, en una incertidumbre muy grande, porque nosotros es, bueno, el presidente da un mensaje, unámonos, alrededor de qué es que nos vamos a unir. ¿Cuál es, en qué es lo que nos estamos uniendo? ¿Cuál es el mensaje del presidente? ¿Usted no lo tiene claro? No. Y no lo veo claro, y no le veo un discurso, una narrativa, o una forma de decir, vamos en esta dirección, y están pasando una cantidad de cosas que son contradictorias de diferentes niveles. Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria. ¿Cuál reforma tributaria? Nosotros no sabemos cuál es la reforma tributaria. El ministro Carrasquilla ha hablado, poniendo aparte el último debate, habló de si ven para los ricos, aumentar los impuestos, temas contradictorios con lo que había dicho el presidente de la campaña, después dijo que eran sus propias opiniones, y entonces uno dice, pero bueno, todavía no la han presentado, no sabemos bien qué es lo que se está diciendo. El mismo Centro Democrático, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, presentó una propuesta de aumento del salario mínimo, confusa, donde no se sabía si era la del presidente o no era la del presidente, y después de todo usted dice, ¿y cuál es el mensaje económico del gobierno? No está claro. Para mí no está claro. Tenemos que esperar a que se presenten los textos de las cosas. Y así empiece a mirar las diferentes actuaciones, y se van dando, a mi modo de ver, manifestaciones contradictorias, que muestran una incertidumbre. El presidente es primera vez que gobierna, en un país muy complejo, como es Colombia, es dificilísimo la tarea que él tiene, y cualquiera tendría una tarea muy difícil, pero es la primera vez que gobierna, y está aprendiendo a gobernar sobre la marcha. Ejemplo, el tema de la dosis mínima. Después de esta pausa, vamos por la dosis mínima. Después de esta pausa, vamos a seguir con la dosis mínima, y muchas otras cosas más. Estamos con Sergio Fajardo, que ya es ex, dice él, yo no le creo. No, pero es ex candidato. Ex candidato, sí, pero futuro candidato, diría yo. No, sí, yo, sí. Vamos con calma, porque tengo. Vamos con calma, pero yo creo que la cosa pinta por ese lado. Ya volvemos aquí en Semana Viva. Volvemos aquí, estamos con Sergio Fajardo, ex candidato presidencial, que está con un nuevo saco. Sí, estuve estrenando. Está estrenando saco. Le quiero contar que vamos 0-0 en el partido. 0-0 partido Colombia-Argentina, ¿no es verdad? Que está haciéndose, creo que es en Buenos Aires, si me estoy. No, no, en Estados Unidos. ¿En New Jersey? Ah, no, es que yo ni siquiera sé ese tema, pero de este tema sí, el que le voy a preguntar. Usted está hablando sobre la dosis mínima. ¿Está de acuerdo con la decisión del presidente Duque? No. De alguna manera corta, digamos, ponerle linderos a la tesis de la dosis mínima, pues básicamente es lo que está haciendo él. Sí, yo creo que nosotros tenemos un problema con el narcotráfico, con el microtráfico, con la criminalidad. Todos esos son problemas que tenemos en Colombia y que los tenemos que enfrentar. Pero la forma de hacerlo, en la manera como la manifestó él, la que se ha hecho público, que todavía no tenemos mucha claridad de qué manera va a funcionar, porque de hecho algunas personas dicen que ya en el código de policía se podía hacer todo ese tipo de cosas. Lo dice el código de policía ya. Pero mire, yo fui alcalde, fui gobernador, y esa forma de medir las cosas no va a ser efectiva. Llevamos yo no sé cuántos años luchando contra el microtráfico, cuando yo era alcalde, donde haya expendio de drogas, en ese caso antes no utilizaban tanto las vendas individualizadas, que el mundo va cambiando, y a domicilio, etcétera. Entonces se decía que donde hubiera venta de drogas, extinción de dominio, hicieron tres extinciones de dominio, y no llevan ningún tipo de medida de hecho. En Colombia, en la campaña, todos prometimos que íbamos a poner más policías, y precisamente policías para enfrentar el tema de la extorsión, la criminalidad en otras formas, para ponerlos a mirar individuos en una forma que va a ser complejísima. Y lo ilustro de la siguiente manera, para que nos demos cuenta, porque creo yo, yo creo que no funciona, que no es correcto, pero bueno, uno puede discrepar con respecto a eso. Pero fíjense lo que pasó. La ministra de Justicia, es una mujer preparada para el tema de la justicia, sin duda que es una persona seria, y cuando le preguntaron acerca del tema de la dosis mínima, y cómo iban a actuar, no fue capaz de responder. Y ella no es tonta, ni mucho menos, es una mujer inteligente y capaz, porque no estaban preparados para responder la pregunta. Eso es una, a mi modo de ver y entender las cosas, es una improvisación muy grande. Porque necesitan la cantidad de policía que no tienen, primero que todo. Pero pues no la tienen, pero además, entonces, supongamos que estamos, y vamos a sacar esa política. Entonces, la ministra de Justicia tendría que ser capaz de explicar, en cómo iba a funcionar, y si un policía encuentra a una persona, que tiene una dosis, la dosis mínima en su bolsillo, tiene que proceder a qué, y por supuesto se volvió un chiste, que si es adicto, que si es huérfano, un montón de cosas pues, que desfiguran el sentido de una política. Ella no pudo responder, repito. Y que si se la quitan y después se... Entonces, después que va a ser todo eso, se convierte en un chiste, porque no está bien formulado. El ministro de Salud, es especialista en salud pública. Sí, Juan Pablo Uribe, es cierto. Y yo lo conozco, y creo que es una persona seria, valiosa. No ha dicho una sola palabra, acerca de la política de salud pública, que tiene que ver con los consumos. La ministra de Educación, porque mucho de esto está explicado, es porque vamos a cuidar a nuestros niñitos, porque desde muy temprano están siendo afectados por el microtráfico. La ministra de Educación no tiene ningún tipo de propuesta. Entonces, se presenta algo que no tiene coordinación entre quienes tendrían que estar al frente de todo esto, y queda ante la opinión pública, y decir, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que vamos a hacer nosotros esto? Queda entonces la incertidumbre, no sabemos de manera clara qué es lo que se pretende y cómo se pretende, y no está articulado un gobierno que tendría que estar articulado. Ese es un ejemplo. Y yo le agrego otra. Uno pregunta, porque hemos hecho aquí el debate, pero eso se trata de penalizar el consumo, y los mismos que proponen ese proyecto dicen, no, nosotros no vamos a penalizar el consumo, porque eso ya está planteando... La Corte Constitucional. Entonces, todo es una incertidumbre. ¿Qué está pasando? ¿Para dónde vamos? ¿Qué va a ocurrir? Pues no sabemos. Y eso da una señal de un gobierno que es dubitativo, que no tiene claro ese rumbo, y eso genera, por lo general, pues, por lo menos, incertidumbre, apatía o desconfianza. Las encuestas, de acuerdo a lo que yo vi, una encuesta que se presentó recientemente, la favorabilidad del presidente había bajado sensiblemente, y tiene que ver con eso. Entonces, eso es un mensaje para un gobierno que además es un gobierno que va a ser de cuatro años. Y cada día que pasa es un día que se pierde, porque tiene que estar formulando ya el plan de desarrollo, y se formula en los primeros cinco meses, y el plan de desarrollo es la hoja de ruta que va a seguirse en todos los programas por todo el país. Y si nos vamos a unir, pues, la discusión alrededor del plan de desarrollo es el momento para convocar a la gente para que haya algún tipo de unión, si ese ha sido el mensaje del presidente Duque. Entonces, pues, estoy tratando de ser sereno en el análisis, y eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo, y más vale que afine, porque se van, se van perdiendo las oportunidades, se va diluyendo el liderazgo, y se convierte en apatía y mortificaciones políticas. ¿Por qué no estuvo en esa foto, en esa gran foto que hubo ese jueves hasta la medianoche en una reunión que llamó, o que hizo y que propuso el propio Iván Duque después de que ganó, pues, no ganó mentiras, se puso casi 12 millones de votos la consulta anticorrupción que fue impresionante. A raíz de eso, el presidente decidió salir a decir que iba a haber, o que iba a ser el intento de hacer un pacto alrededor de la lucha contra la corrupción. ¿Por qué no estaba usted ahí? ¿No estuvo ahí? No, yo no estuve, pues, porque yo no estaba invitado. Nunca lo llamaron. No voy a colar yo en la casa de Nariño para una reunión. Yo no estuve invitado para, y no estaba invitado, pues, para el tema de la lucha contra la corrupción. Yo he estado toda la vida luchando contra la corrupción. Yo he sido reiterativo en decir, yo creo que el problema de la lucha contra la corrupción es fundamentalmente ético. La consulta fue un mensaje, un grito ciudadano extraordinario lo que pasó en esa consulta, de esa votación que ninguno de nosotros llegó a imaginar. Fue un mensaje de esta ciudadanía que va de la mano de lo que dijimos antes, primera vuelta, segunda vuelta, lo que está pasando. Y no es cualquier cosa. Y la corrupción, a mí me decían que yo era muy cansón porque siempre estaba hablando de la corrupción, la forma como se llega al poder así se gobierna. Yo decía, miren las fotos. Me decían, siempre fajardo repitiendo la corrupción y la educación y la corrupción es el principal problema de este país. Yo no tengo la menor duda, la ciudadanía lo está diciendo. Pero bueno, esperemos que hagan un trámite. Se están discutiendo, puede ser porque se están discutiendo leyes, ¿cierto? Y se van a presentar unas leyes ante el Congreso de la República y nuestro movimiento no tiene personería jurídica y entonces no hacemos parte del ámbito del Congreso. Puede ser por esa razón. Pero Petro también fue. Pero él está en el Congreso de la República tratando de ser pues... Claudia no fue y no estaba en el Congreso de la República. Claudia López. Eso es cierto. Y nunca ha hablado con él, nunca lo llamó, nunca desde que él llegó a la presidencia. Le voy a decir algo que no he dicho en público porque fue después de que él fue elegido ya me llamó y me dijo que quería conversar conmigo y me dijo que si podía ir a mi casa y fue a mi casa y conversó. Yo le había comentado eso a muy poquitas personas, lo estoy diciendo porque me lo estás preguntando. ¿Y eso fue cuándo? Dos, tres semanas después de que la segunda vuelta me pasó y ahí conversamos. Como presidente electo. Como presidente electo. Desde eso pues yo no he conversado con él y pues tiene mucho trabajo pero esa es la esa es la ¿Y qué impresión le dio a usted ahí? Pues la que siempre he tenido de él. Yo creo que es una persona que quiere acertar, que es una buena persona, que tiene unas buenas intenciones y pues conversamos en una conversión privada, no era con cámaras, yo por eso no salía a decir ni una palabra ni él tampoco y pues soy respetuoso acerca de lo que conversamos pero sin duda pues él quería y quiere acertar y conversamos acerca de los diferentes temas del país y escuchó mi opinión y se la di con toda la seriedad como siempre. ¿Usted qué opina de dos nombramientos? Uno que ha sido también motivo de gran discusión y polémica en el país que es el nombramiento de Alejandro Ordóñez en la embajadora ante la embajada de la OEA en Washington y la otra y el otro tema que ya lo destapó Daniel Coronel en su columna el domingo pasado tiene que ver con el nuevo ministro de Hacienda la segunda Daniel Coronel tiene una compañía que por lo menos hasta 10 días digamos antes de su o por lo menos mientras que fue hasta que el día que lo nombraron todavía era dueño de una empresa que de alguna manera le prestaba plata a los municipios para que ignoraran sus adelantos su plata que tienen ellos por derecho usted que fue alcalde y gobernador ¿le tocó esos bonos? ¿Cómo funcionó eso de tema de los bonos? Te explico un poco pero bueno son dos preguntas la primera con el nombramiento del ex procurador Alejandro Orgoñez oye dos formas de decirlo ellos ganaron las elecciones y tienen derecho a nombrar las personas que quieran es la política ¿cierto? y ahora yo personalmente pienso como una gran cantidad de personas que vi pues que nombrar al ex procurador Alejandro Orgoñez en la forma como él se ha manifestado con respecto a los derechos humanos y a una cantidad de derechos básicos que hacen parte de la carta de la OEA de lo que se discute allá y que tiene que ver con la fundación y el origen de la OEA y lo que hace pues es por lo menos contradictorio que una persona con esa visión que la puede tener así no me guste a mí nosotros tenemos que aprender a que puede pensar muy diferente eso a mí no me mortifica para nada que pensemos diferente pero si es contradictorio que una persona con esa mirada pues representa a Colombia en un escenario donde se discute desde otra perspectiva entonces pues eso es lo mejor que yo puedo decir es contradictorio yo nunca lo hubiera nombrado y me parece extraño que lo nombre ahí pero ellos ganaron y se pueden nombrar donde quieran y tienen el que gana tiene derecho a escoger las personas eso habla de su gobierno habla de la forma como entiende la política y como se relaciona a Colombia y eso es lo que yo pienso ahora con respecto al ministro Carrasquilla y con toda esta polémica que se ha desatado desde el pasado domingo a partir de la columna de Daniel Coronel y de hecho pues desde el domingo a hoy ha habido una cantidad de discusiones extraordinarias acerca del ministro es no es muy claro hay muchos capítulos en esto pero los capítulos en la forma como yo lo divido para entenderlo son uno como parte del gobierno promovió una norma una norma que además requería un cambio constitucional que permitiera que los municipios se pudieran endeudar para avanzar en el tema de acueductos y alcantarillados puede decir pues no tiene sentido puede ser nosotros somos muchos tenemos muchos municipios que no tienen acueducto y alcantarillado y esa es la primera componente de la salud pública después de que se produce ese cambio el en ese entonces el ministro sale del gobierno y con una empresa crea y participa en la estructuración del negocio pongámoslo en esos términos como intermediario como intermediario pero estructuración del negocio como se iban a asignar unos bonos para que los municipios pudieran conseguir la plata para poder hacer eso como el intermediario para conseguir eso entonces usted puede decir bueno participa en el gobierno y después pasa al sector privado a tener una relación con un tema sobre el cual tuvo influencia esa es una primera discusión ¿cómo le parece esa? pues a mí me parece que hay que mirar bien los detalles de esa participación porque pues la columna de Daniel Coronel es una página y son unos temas muy gruesos pero está participando dentro de esa estructuración y ellos dicen que no han hecho nada ilegal él dice que no que además no se lucró de eso y que en fin aparece dentro de todo esto una compañía de la cual es socia donde revelan detalles acerca de la composición de esa compañía y que fue descubierta por el llamado escándalo de los Panama Papers compañías que tenían base en Panamá como un mecanismo de estar en un territorio donde el tema de los controles del flujo de dinero son muy diferentes a los de este territorio nuestro ya ahí se presenta y de acuerdo a la forma como lo presenta Daniel Coronel quienes eran los socios y como se conocen pone una duda sobre esa empresa y la calidad de esa empresa ellos han discutido que era para manejar plata por fuera pero no tenía que ver nada con la plata eso es lo que dice eso es lo que ha dicho eso pues quiere decir este es un ministro de Hacienda hoy que tiene una compañía fuera para manejar plata en esos términos se puede discutir y es parte de una discusión que se tiene que hacer y fuera de todo esto esto fue una ley fallida porque lo que se pretendía hacer la cifra la recuerdo muy bien 117 municipios que iban a acceder a estos recursos cerca de medio billón de pesos de esos 117 solamente 30 hicieron un uso efectivo de esto y esa plata básicamente se perdió y el gobierno nacional tuvo que salir a poner unos recursos públicos para atender los bonos y la deuda que quedó allá comprobados ese es un capítulo que le falta mucha claridad dentro de todo lo que está pasando ¿y dónde se perdió esa plata? entonces una de las cosas que ellos dicen se perdió en las alcaldías no fue el ministro entonces tomando todo esto yo creo que el debate es legítimo y es necesario y lo ha citado Jorge Robledo que ha sido vehemente en señalar y él ha señalado y ha hablado de incompatibilidad ética de una persona para ser ministra después de todo ese comportamiento y yo creo que ese debate es necesario y me parece muy bien que esté citado al Congreso de la República y que vaya a responder por todas y cada una de esas acciones yo no puedo decir mucho más acerca de la información que está pero es algo que falló donde él fue protagonista aparecen unas componentes a las que le toca responder estamos en política pero fíjese que él dice que no él dice que no fue fallida y que fue muy exitosa porque y dice unas cifras muy buenas en su carta de respuesta Daniel Coronel no yo creo no yo creo que fueron fallidas a mí me tocó como gobernador de Antioquia cuando ya varios municipios estaban endeudados que no avanzaron en su acueducto de alcantarillado que no lo tienen que quedaron con una deuda que si no entra el gobierno nacional a salvarlos a cambiar las condiciones de los préstamos que tenían a refinanciar esas deudas esos municipios estarían en un problema muy grande y esa es una discusión que hay que dar y se tiene que dar públicamente hasta ahí puedo llegar yo de la información que existe y repito yo trato de ser razonable me parece muy importante que en Colombia estemos hablando en una época que se está hablando de corrupción estemos hablando del tema ético y que va a ser una discusión en el Congreso de la República que es donde se tienen que dar entonces me parece extraordinario que se presenten los argumentos y que en Colombia se empiece a hablar de ética con respecto al comportamiento que tenemos las personas que estamos en lo público y en lo privado él tiene derecho a defenderse y yo estoy seguro que va a ser un debate muy importante para nuestro país y hasta ahí llegamos cierto esperemos que se dé esa defensa yo he escuchado con mucha atención a Jorge Robledo no he hablado con él personalmente mañana voy a hablar a ver a verlo con respecto a mucha información que se tiene porque se ha firmado cómo ganaron o no ganaron en ese negocio él dice que no él dice para para hacer claro lo que dice el ministro Carrasquilla dice que él nunca se le juró que no se ganó en ningún margen más allá de lo que tendría que ganarse porque los intereses no eran como los que dice Daniel Coronel en fin él tiene una carta pero lo que dice es todo lo contrario lo que usted está diciendo y dice que sí fue eficaz que muchos muchísimos de esos 117 dice que un porcentaje muy importante logró tener su acueducto de alcantarillado pues yo creo que no pero además eso es relativamente sencillo tiene o no tiene acueducto de alcantarillado eso pues no es algo intangible pues sí y me parece repito me parece muy importante la discusión y que se dé la discusión y que el ministro se pueda defender claro y que se dé esos debates eso honra al congreso y pues y que hablemos de ética en Colombia que esa es una palabra que está muy pisoteada y que está detrás de todos estos males última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo fíjese usted ha sido una persona que siempre ha estado metido en el tema de la educación y hay dos cosas que van a pasar en este gobierno una pilo paga el ser pilo paga acaba de anunciar el presidente Iván Duque que se va hoy hubo manifestaciones grandes aquí en Bogotá precisamente porque los estudiantes no saben que va a pasar y en otras partes de Colombia pero además también van a montar la nueva cátedra hay un proyecto muy fuerte digamos muy fuerte no un proyecto ya andando en el sentido de montar una cátedra de urbanidad de carreño como de civismo más bien parecía a la urbanidad que le enseñaban a uno hace mucho tiempo en el colegio esas dos cosas ¿qué opina usted? Primero para no hablar del ministerio de familia que también se propone bueno primero en la campaña electoral nosotros hablamos de ser pilo paga dijimos ser pilo paga se va a acabar se le tiene que respetar naturalmente a los estudiantes que están ahí ni más faltaba pues que se les fuera a incumplir con las reglas que tuvieron pero se va a acabar por la razón que damos desde el comienzo el costo de este programa es para un grupo reducido de personas eso no les quita importancia inteligencia y capacidad comparado con el total de estudiantes que nosotros tenemos para atender que van a entrar a la educación superior era un grupo muy pequeño con una gran cantidad de recursos no se sostiene dadas las necesidades que nosotros tenemos es cierto usted lo decía en cambio Iván Duque decía que él iba a mantener por eso entonces por eso es que vamos viendo que pasa en una campaña y que se dice después o que se hace después ese programa no era sostenible ahora yo creo pero tenemos que esperar a ver cuál es la propuesta del presidente porque ya cambió con respecto a la mirada del programa ser pilo paga nosotros le tenemos que hacer una gran apuesta a la educación pública en general y en particular la universidad pública educación superior pública en Colombia y eso requiere recursos requiere una revisión de las 30 universidades públicas que nosotros tenemos prácticamente una por cada departamento revisar cuál es un funcionamiento cómo podemos aumentar la cobertura porque es que aumentar la cobertura no es fácil eso no dice va a aumentar más cupos y usted tiene que tener una infraestructura la Universidad Nacional de la Campocotá tiene unas debilidades en la infraestructura física edificios que están muy deteriorados y hacer esa gran apuesta por la educación pública la preocupación de los estudiantes y quienes han manifestado es legítima qué va a pasar con nosotros y esa pues es una respuesta que le va que va a ser exigente con el presidente y decir a dónde están esos recursos nosotros habíamos dicho todos los años vamos a aumentar 10% el presupuesto para la educación en Colombia y nosotros vemos que el presupuesto que entregó el presidente Santos de la educación con respecto al año anterior de hecho se disminuye entonces estamos en esa confrontación una confrontación en el sentido de discutir públicamente dónde están los recursos y tiene que dar esa respuesta pero les corresponde a ellos salir con su propuesta y eso era con respecto al CERTI y lo otro y lo otro era la cátedra de urbanidad de chivismo creo que es lo que dice una de las cosas habituales en el sistema en la discusión pública cada que aparece un tema que es relevante para la sociedad dicen ponga una nueva cátedra yo soy muy escéptico de estar llenando de cátedras tenemos suficientes problemas con las maestras los maestros que tenemos con las cátedras que tenemos con los recursos que tenemos para hacer esa instrucción para empezar a hacer entonces es importante que Colombia sea emprendedora entonces ponga la cátedra de emprendimiento el tema ambiental es muy importante ponga la cátedra ambiental y a todo póngale una cátedra eso tiene un mensaje bonito que es la educación es el lugar donde nosotros tenemos la transformación pero esa implementación de convertir cada tema en una cátedra pues va en contra del sistema educativo de la capacidad que nosotros tenemos de entender las nuevas tecnologías la nueva forma de enseñar de aprendizajes que se puede hacer muy bien hecha sin estar poniendo una hora más de clase todas las semanas a todos los estudiantes de Colombia entonces yo no creo en más cátedras y eso no se va a resolver con una cátedra sino pues alternativas distintas por ejemplo estamos hablando de la lucha contra la corrupción entonces van unas leyes para el Congreso de la República y no se ha hablado de las condiciones éticas en Colombia por qué ocurren las cosas el debate con el ministro va a poner el tema sobre la mesa y va a decir cómo nos comportamos nosotros cómo tomamos decisiones por ejemplo en Colombia nosotros todavía no sabemos y Colombia no sabe qué pasó con la alcaldía de Samuel Moreno cómo hacemos nosotros para saber qué fue lo que ocurrió allá el fiscal anticorrupción Gustavo Moreno ya está en una cárcel en los Estados Unidos y todavía no sabemos qué fue lo que pasó y no sabemos acá entonces nosotros todavía no tenemos la información acerca de qué fue lo que ocurrió y hay una cantidad de elementos de la vida diaria de Colombia que se pueden convertir en estudios de caso para explicarle a la ciudadanía cómo se lucha contra la corrupción y mostrarles dónde está esa corrupción pero bueno ese no es el programa que tenemos hoy y no corresponde pero le quiero decir que le agradezco mucho que haya estado acá que hubiera venido de Medellín hubiera estado hubiera pasado por aquí por semana en vivo lo veo activo y con ganas de entrar en el 2019 en esas elecciones con toda la gran fuerza que se le ve y yo estoy convencido que en Colombia voy a usar una expresión de la campaña se puede se puede se puede bueno muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias me alegra estar acá de nuevo y a ustedes los espero mañana con otro tema de interés nacional muy buenas noches